Hola, soy Daniela López Álvarez, bienvenidos a Sabías Qué. El día de hoy te traemos las fechas de las fiestas de cuaresma y Semana Santa más importantes. ¿Sabías que la celebración de la cuaresma y de la Semana Santa cambian cada año? El 2 de marzo con el miércoles de ceniza. Inicia la cuaresma que nos prepara cristianamente para vivir la Semana Santa del 2022. ¿Sabías que en este 2022 los domingos de cuaresma van desde el 6 de marzo hasta el 3 de abril, que sería el quinto domingo de cuaresma? ¿Sabías que en este año de la Semana Santa del 2022 iniciará el 10 de abril con la celebración del domingo de Ramos, de la pasión del Señor? Día en el que el cristianismo recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la aclamación que con ramas de olivo y palma le hicieron sus seguidores para reconocerlo hijo de Dios. ¿Sabías que el 14 de abril la iglesia estará celebrando el Jueves Santo? Día en que conmemoramos la institución de la Eucaristía por Jesús durante la Última Cena, el establecimiento del sacerdocio ministerial y el lavatorio de los pies, ritual con el cual nuestro Señor Jesucristo nos enseña el mandamiento del amor y el servicio. ¿Sabías que el 15 de abril se celebrará el Viernes Santo, un día de reflexión que nos permite acompañar espiritualmente a Jesucristo en su pasión y muerte? La comunidad católica vive el Viernes Santo como una jornada de ayuno y abstinencia, en este día en condiciones de normalidad. Las parroquias suelen organizar viacrucis a través de procesiones, cuyo fin es meditar, orar y acompañar a Jesús en el camino hacia el Calvario. ¿Sabías que el Sábado Santo se conmemora el 16 de abril y la Semana Santa del 2022 concluirá el 17 de abril con el Domingo de la Resurrección o Fiesta de Pascua, día en el que la iglesia invita a todos sus fieles a ser partícipes de la emoción, alegría y asombro que tuvieron los discípulos y seguidores de Jesús al darse cuenta de que Él había resucitado? Durante esta Semana Santa aprovechemos para desacelerar nuestras vidas. Tratemos de analizar profundamente nuestra alma. En estos días previos a Semana Santa alista todo para el cambio hacia algo mejor. Necesitamos pulir nuestra alma y nuestros corazones para poder abrirle la puerta al Creador. Deja que el amor guíe siempre tu camino. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que.